Es como el sueño de un niño, cuando tienes plastilina, cuando tienes pasta de modelar y haces cositas, no piensas siquiera que llegarás a ser mayor y tendrás la gran suerte de poder comprar hormigón, de comprar cemento y hacer lo mismo que hacías con la plastilina, culebras, personajes, animales. Me gustaría ser el integrante de una Big Bang y tocar la tercera trompeta, no llamar la atención para nada, tener que ir de hotel en hotel y tener que estar a las órdenes de un director y tocar días. De pintura sé muy poco, sé un poco como pinto yo, pero sé muy poco. Para eso están los teóricos, que sí que saben de pintura. Pero soy muchas veces incapaz de ir banar teorías y establecer teoremas sobre lo que pinto, sobre lo que no pinto. Son simples suposiciones. Claro que tú confías en que estés usando o que seas portador de un cierto talento. Confías en eso. Pero es tú, tu forma de ver las cosas y tu forma de interpretar cosas que no sabes si están bien o están mal y no sabes exactamente lo que es. Me voy a las nueve al estudio. Y eso está en el estudio leyendo, perdiendo el tiempo. Y a veces luego te entra un poco ya más la locura y un poco más el momento de decir, me quedo por la noche. Hoy me quedo por la noche. Y pierdes el sueño y estás al día siguiente hecho polvo. Pero necesitas dos días, cuatro. Ahora, una vacación de un mes, yo no podría soportarlo. Me gusta mucho ir a hacer excursiones para torear. Luego salimos con los niños, mi mujer y yo. Pero las vacaciones, por ejemplo, es de las cosas más terribles. Es lo que peor llevo. Estás obligado porque tienes una familia. Pero las vacaciones es de lo peor, de lo peor. Siempre quiero llegar al estudio otra vez. Además, además de lo que me hace por. Además, me siento cómodo pintando, dibujando, me gusta, pero no es representativo mío, mi zona de trabajo, ni cómo pinto ni lo que pinto. Entonces prefiero usar un sitio que es más neutro, un sitio abierto, en una mesa cotidiana, con agua, con un palo. Un pintor cuando está pintando tiene un... desde luego está pintando para las demás, no para uno mismo. Pinta para uno mismo, pero desde luego lo que quiero es que lo vea la gente, cuanto más. Hay gente, mejor. Me encanta que haya gente que le interese un cuadro mío. Cuando veo la exposición, disfruto. Disfruto un poco indagando, dándome cuenta de cuál es lo que... qué es lo que... lo que parece que pasa. A mí me gustaría que en mis obras se dijera que siempre hay una especie de quietud o de contención emocional. Los personajes hacen un llamado a decir, échale un vistazo, a ver qué pasa, yo creo. Échale un vistazo a ver qué pasa. No te dicen, mírame, estoy absolutamente desesperado. Tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, ¿no? Quiero decir, me gustaría más que dijeran, échale un vistazo a ver qué pasa, a ver qué nos pasa. A mí lo que me gusta es que mis cuadros lleven implícitas una pregunta, dos, tres o quince, si es posible. Porque hay gente que sabe lo que estás pintando, que te dice exactamente las palabras que usarías en tu estudio, cuando estás callado y decís, esto que pasa en este cuadro se llama X y lo veo yo. Pues hay alguien que es capaz de decir, oye, he visto en tu cuadro algo que se llama X, que lo estoy viviendo. Pero además he visto en tu cuadro algo que se llama Y y y que lo estoy viviendo también. Es una pintura así desde el principio estomacal. ¿Eh? Es una pintura así desde el principio se hace con la cabeza. Pero luego, cuando has pasado ese proceso del boceto, de la idea, de la resolución, del esqueleto, de esto, es cuando empieza a usar uno el estómago para pintar. Pero estás pintando sobre unos cimientos y has puesto el andamio adecuadamente para no caerte. Quiero que sea un suicida. Entonces pongo ese título. No quiero que se interprete otra cosa. Quiero que sea eso. Pero, salvo excepciones, prefiero decir sin título. Prefiero decir sin título por eso, por huir, por huir de acotar. Me interesa que, por ejemplo, el tema central de la pintura sea lo importante. Por lo tanto, huyo de los ornamentos y de las parafernalias innecesarias. O sea, si hago una pelea de perros, no haré una pelea de perros en una montaña con vegetación. No. Prefiero hacer una pelea de perros como si fuera un ring donde hay un buen foco y una buena luz. Están bien iluminados. Y se ve solamente la pelea de perros. Pero el tema del fondo es, prefiero que sea neutro, que no tenga peso específico por sí solo. Que lo tiene, sin duda, ¿no? Y es difícil, además, hacer... Creo que es difícil hacer esa neutralidad de esos fondos. No es muy fácil. El señor transportista que viene a recoger un cuadro fuma muchos cigarros mientras yo termino la obra en ese momento. Y si hubiera tiempo para ponerme yo en el camión a seguir terminándolo, terminaría ahí, seguramente. Me es imposible. Me es imposible planificar, terminar los cuadros prácticamente y decir, bueno, ya está terminado, lo dejo ahí. No, me es imposible. Es un tema que tengo que resolver. No sé cómo terminar un cuadro. Es tedioso afrontar algunas fases del trabajo. Sin embargo, cuando la obra adquiere el momento ese de chispa y el momento ese de... Pues experimento pecados veniales, como posiblemente sea la autosatisfacción un poco llevada a extremos peligrosos y estar encantado de conocerme. Hay algunas que me gusta mucho volver a ver y es porque contienen algún logro que yo he hecho que puede ser absolutamente intrascendente, que no tiene ninguna importancia ni para el mundo del arte ni para nadie que lo vea. Sin embargo, bueno, pues eso, cuando dices, bueno, esto he resuelto bien, esto me gusta como lo he resuelto. Otras que digo, madre mía, o sea, este cuadro hay que quemarlo. Yo creo que la paleta se ve muy bien, sobre todo depende de qué paleta se ve muy bien cómo pinta uno y sobre todo qué materiales usa. Están los acrílicos, están las templas mezcladas, hay barnices y hay algunos gestos que veo muy conocidos en mis cuadros. Creo que una de las cosas que tienen los seres humanos es la capacidad para generar flecos en su existencia, para generar grises. Creo que es una de las cosas que a mí me llama la atención y que uso en los cuadros. generar, generar esos grises, generar esas inexactitudes que posiblemente otras formas de vida o otros seres no tienen. El ser humano creo que tiene eso. Las mareas de gente manifestándose y la capacidad de cambiar el régimen subrayado de un país. Porque sí, porque sale a la calle, eso me parece muy interesante. Veo una luz en la capacidad un poco de que haya alguna revolución. La luz en la capacidad de cambiar el régimen subrayado de un país. Baby, won't you make up your life? Just don't keep breaking my heart. What are you going to do? What are you going to do? Why don't you say that we're through? Your actions are so unkind. Baby, won't you make up your mind? Just don't keep breaking my heart. It seems that you want to find your mind. Momento, momento, momento. ¿Visteis el otro día un reportaje de Dalí? ¿Qué lo habían hecho? Estaba viéndolo yo. Pero que era con cine y tal. Y le grababan sin saberlo. El hijo. No. 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 No.